Hola amigos, bueno, otro día más, salimos del trabajo, es fin de semana, que emoción, y venimos a este sitio a buscar el mueble que nos hace falta para la casa, y les voy a mostrar pues algunos precios, y que lo que encontramos, igualmente vamos a ir a otro sitio, así que bueno, vamos a amagacinar, como nosotros decimos, vamos de compras. Mire, aquí estamos en el almacén, viendo precios, la verdad sí están económicos, algunas cosas muy innovadoras, como pueden ver, otras cosas no tanto, pero pues igualmente es grandísimo, se encuentra en el barrio Levornoff, y hay de todo. Nosotros estamos buscando pues nuestro sofá, vimos algunas opciones, veremos más adelante si la compramos o no, vamos a ir a otro sitio también para ir a mirar, y les estaré mostrando, aquí como ustedes pueden ver, vean en general los precios, de cuánto puede estar costando un diván. Y aquí tienen, mire, para guardar cosas, esos que aprovechan el espacio. En este sitio encontramos sofás desde 600, 800 dólares, hasta casi 2,000 dólares, pero el precio como más recurrente era entre 800 a 1,000 dólares. Obviamente pues la calidad es diferente a los otros sitios que visitamos, pero es una buena alternativa. Me encanta el color de ella, el rosa palo. Acá les muestro las fotos que tomé de los sofás que nos llamó la atención, aunque no estoy muy convencida, igualmente dejen en los comentarios cuál de ellos le pareció más bonito. Yo sigo buscando, hay uno que me gusta mucho en Ikea, pero no está en stock en estos momentos, entonces sigo esperando. Bueno, antes de continuar con nuestras compras, bueno, no creo que hoy compremos nada, vamos sobre todo a mirar, porque no solamente existe Ikea, hay otros sitios también, entonces lo estamos viendo. Y pues vamos a ir a comer. Entonces hay un sitio que se llama La Belleville, ¿La Belleville? ¡Ay, La Belle Provence! Y allá pues venden cosas de putin, de atípica putin, que ustedes ya saben que ya he hecho videos de eso, y si no pues los dejo aquí para que vayan y lo vean. Y pues vamos a ir entonces a comer, es comida rápida. Entonces vamos a ir a comer algo y pues ya se quiere. Bueno, decidimos entonces venir a esas galerías de la capital, porque pues nos perdimos. Están cerradas las calles, para que lo sepan aquí siempre, cierran las calles en verano para arreglarlas, entonces el tráfico se vuelve insoportable. Entonces obviamente uno quiere el GPS de la derecha y no puede uno, porque está cerrada durante varias y varias calles, entonces pues encontramos más fácil venir aquí al centro comercial, así que les voy a mostrar un poco cómo es este centro comercial. No creo que les haya mostrado anteriormente. Y pues vamos a ir a la zona de comidas. Como es fin de semana, viernes, pues se cierra hasta tarde, pero normalmente pues se cierran a las 10 de la tarde los centros comerciales. Así que ya les muestro. Bueno, aquí les muestro el centro comercial, yo creo que más grande de la ciudad de Quebec, ya que hay uno en San Juan, no es uno, sino son tres, y pues los tres hacen un centro comercial grande, pero este es solo uno, y es muy conocido en el barrio de Lebornoff, igualmente hay más de 280 boutiques y restaurantes. Mira, aquí les muestro, yo pedí un miniball con pollo a la parrilla, y esta es una putin con pollo a la parrilla, no es que venga así, pero pues en los restaurantes de Puymas, pues venden así, pokeboles, que es como arroz con fruta, con verdura, y el pollo, en este caso así como es putin, es, es, ¿cómo se llama?, fritas, fritas, papas francesas, con algo de ensalada y el pollo, y este es el mío, yo lo pedí con arroz. Miren, acá igualmente hay dentro del centro comercial, no creo que en nuestros países es muy común que hayan parques, de diversiones, no es muy grande, pero pues, para un día que no tenga uno nada que hacer, pues pueden venir a divertirse y a comer, igualmente allá están todos los restaurantes. Bueno muchachos, ya hemos llegado al otro sitio, ya está casi de noche, y vamos a ir a este a mirar los muebles, o pues, el sofá, a ver qué tal, ya les muestro. Miren, como por ejemplo, este, viene aquí con botoncitos, y uno los mueve, y se abre o se cierra el sofá, electrónicamente. Me dijo la asesora del almacén, que los muebles son personalizados, o sea, podemos cambiar el color, el material, la forma, el grandor, todo, aunque sí es bastante costoso, la verdad, ya les muestro precios. como por ejemplo, este chiquitico, miren lo que vale, así que no creo que compraremos acá, porque es bastante costoso, pero, uy, no, el servicio es muy bueno, y pues como ven, los materiales son súper. miren lo que, y miren lo que encontramos, estamos en la parte de liquidación, y, es mucho más económico aquí, semejante, sofá, interesante, 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 vamos a ver, hacer un tour, pero sí, miren que me gustó este, y no está muy caro, pero bueno, seguiremos mirando. nos enteramos que esa sección, es para otra marca, la cual, pues lo que ves, es lo que compras, y por eso es mucho más económico, igualmente los materiales, pues no son los mismos, y tú no puedes cambiar nada, del diseño, o el material, o el color, o lo grande que sea. y miren este, está mucho más barato, como lo ven, pero sí es pequeñito, y miren otro, que es con, ay, pero no funciona, ah, sí, miren que se mueve, yo no sé si usted lo ve, pero, se mueve adelante, y hacia atrás, ay, regal, miren, y te acostaste, ay, miren esto, que maravilla, ¿no? ¿qué les parece? super, pero si los muebles acá son costosos, cuesta dos mil, casi dos mil dólares, un mueble para una persona, ay, que se cae, bueno, que les digo, el sitio, pues me gustó, o sea, las muebles y todo, son bonitos, se ven de calidad, pero son bastante costosos, aunque como ya dijo, los que son más costosos, que son de dos mil, tres mil, y hasta siete mil dólares, son personalizados, y los otros que vimos, que eran más económicos, si ustedes vieron, pues esos son otra marca, que se encuentra dentro del mismo establecimiento, pero esos no son personalizados, o sea, como lo ves, te lo llevas, pero igual, no sé, buscamos algo más económico, igualmente, pues son bastante grandes, y yo quiero algo más ligero, para no sobrecargar, pues el apartamento, la casa, porque después la decoración, que después las mesas, que después no sé qué, y a lo último ya no puede ni entrar, entonces, vamos ahorita a tangue, otra vez, pero a otro tangue, a ver, que vemos, pero solamente a chismosear, y ya, chismosear, dícese solamente a, a ver qué encontramos, y pues, ¿qué creen?, fuimos a entrar, y no, se abrieron las puertas, ya miramos, y no, que cerraron, hoy cerraron temprano, porque normalmente los viernes, jueves y viernes, creo, se cierra entre ocho y nueve de la noche, pero todavía, pues ni siquiera son las siete, pero bueno, entonces, sí, nos iremos para la casita, con la información que tenemos, y vamos a escoger, si entre Ikea, o Estructur, ahí vamos a ver, les estaré contando, así que nos vemos en el próximo video, bye!